Un total de cuatro personas resultaron lesionadas al chocar de frente contra un poste, mientras intentaban huir de la justicia, presuntamente por haber participado en un robo con violencia en la colonia Palo Verde. El accidente ocurrió poco antes de las 19 horas en el Boulevard Ganaderos y Paseo Río Sonora, cuando los implicados decidieron negarse a detenerse cuando los agentes le marcaron el alto y prefirieron aumentar la velocidad. De acuerdo con el reporte policíaco, el vehículo Mitsubishi era conducido por un joven de 23 años identificado como Jesús Enrique, quien venía a bordo con otras tres personas, las cuales coincidían con el reporte de robo. Los implicados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará si estas personas eran las que participaron en el asalto.